Gente de chano quiere decir que se fuera descasado mismo de barrendero, que de bolero, que vendedor de periódicos para poder lograr la captura de un individuo. Y detectaron un individuo, a ver, me gusta, Paconejo, a ver, venga para acá, ¿qué se dedica, qué trabaja, dónde es? Y si no te gustaban sus respuestas, para eso estaba la sección de identificación. A la justicia de la calle, a los agentes, a toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo fueran. Y entonces, como no me presenté y no llevé el dinero, entonces en donde me agarraron, dijeron, vas a estar 30 años, hagas lo que hagas. Después de que salgas de tus 30 años, nos vemos las caras. Ellos lo mataban a uno y lo pagaba uno muerto o vivo. Ellos tienen un pedazo así de pan, tienen un baguette de pan. Yo les he quitado un pedazo. Yo no le quito a la gente que no tiene el pan.